En la pizarra escribe la profe la fecha, dice que hoy tocan ecuaciones, ¡qué sorpresa! Empezamos la introducción que es un sistema, tienes que hallar la respuesta, con esa X me mata, con esa Y me mata, hacemos la ecuación y verás de qué se trata, ¡wow! Me mata, con esa Y me mata, hacemos la ecuación y verás de qué se trata, ¡wow! No multiplico, eso a mí me raya, prefiero dividir, eso a mí me encanta, sin calculadora que si no me mata, contamos con los dedos como en primaria. La maestra me mira con cara de circunstancias, yo no entiendo nada, menudo panorama, al acabar la clase manda ejercicios, quiere que hagamos cuatrocientos mil millones, Le digo, profe, por favor, no mandes tantos, que no sé hacer ecuaciones, con esa X me mata, con esa Y me mata, hacemos la ecuación y verás de qué se trata, ¡wow! Dice tranquila que yo te explico el proceso, puedes hacerlo de muchísimas maneras, reducción, sustitución o igualación, elige la que tú quieras, Con esa X me mata, con esa Y me mata, hacemos la ecuación y verás de qué se trata, ¡wow!